Solo hay sitio para un Manu. ¡Duelviste! ¡Ese pingüino! ¡Ese pejezapo! ¿Qué pasa? Tranquila. ¿Qué que tiene eso de Corpo Yuko? Tú comenzaste, tú comenzaste. No, no, no. Estoy esperando a Teresa. Nos vamos a ir a chifar. ¿A dónde? A chifar. ¿A ti qué te importa a dónde nos vamos? Oye, nosotros somos bien grandecitos. Eres mi tía, hay que respetar. ¿Qué? ¿Yo te digo algo cuando te vas con tu chamaca? Uy, hablando de eso, ¿subiste el nífero? Bueno, ahí estoy subiendo unas ramas todavía. Sí, estamos de rama en rama. Esta gente se toma su tiempo. Sí, yo ya chapé una rama. Oye, ¿de qué están hablando, ah? ¿De qué están hablando, ah? ¿De botánica? Eh, bueno, unos monitos. Los monitos que son. Escúchame, Manu. Sí. ¿A dónde vamos a ir? Vamos a ir acá. Acá a la vuelta hay un chifa muy bueno. Te sirve en viento y para con varias combinaciones. Un momento. Si vamos a chifar por primera vez no podemos ir a cualquier chifa. Tenemos que ir a un chifa bonito. Que tenga puentes, que tenga cascadas y pececitos. Tiene razón, pero no conozco. Tenemos que buscar en internet. Yo tengo una idea. Sí. Joel, ¿pero qué hacemos aquí? Eh, Joel, gracias por llevarnos, pero tenemos que saber a dónde vamos, ¿no? Ay, no se preocupen. Tengo todo bajo control. Auto, los mejores restaurantes. Mejores restaurantes. Buscando. Oye, le cambiaste la voz. Sí, 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 esta está más bonita, porque la otra está un poquito bastante horrible. Ay, suena la serie rosa. Mejores restaurantes del mundo. Encontrados. París. Le Petit Soufflé. Madrid. Olé Paella. Berlín. Mainliver Kindergarten Strauss-Furz Hans Ungreta. Londres. No hay. Tokio. Tokio. Akira. Kukushima. Nairobi. Oblei. Menbé. Esto está muy lejos. Tú vas a poner la gasolina, ¿no? Eh, tranquila. Auto, no seas palta, pe. Los restaurantes de Lima nomás. Recalculando. Mejores restaurantes de Lima. No, no, no. Los mejores no. Solo un chifa. Un buen chifa. Auto. Ya uno es un buen chifita, pe. Chifas de Lima. Recalculando. Wokyu Xin. Fu Kam Shao. Fu Sen Yu. Miau, miau, shu. No entiendo nada. No, se rayó. No, no, no. Tú no, tú no. El carro. A ver, auto. Los chifas más cercanos. Hong Kong. Zeng Mui. Bambú Shoi. Es que solo me hace caso a mi pe. Auto. Cállate, ¿ya? Callantén. Fox Eugene. Chí. Ya. Nosotros no vamos caminando, ¿ya? No, no. No, no. No, no, no. Ahorita vamos. Ahorita funciona. No, no, no. Vamos a perder el tiempo. No, no, no. 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 No hay nadie que baile tan bonito. Y apágalo mejor. Apaga la tele. ¿Qué? Ay, qué bonito. Nuestro primer chifa, Manolo. Tenías razón. Nos merecíamos algo así. Ay. Luego del chifa. Sí. Yo te voy a engreír. Ay. Bueno, bueno, vamos a pedir. Sí, 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 vamos a pedir. Ay. ¿Sabes qué es lo que más me gusta del chifa? ¿Qué? Que no engorda. ¿No engorda? No. No, no engorda. Yo lo leí en internet. O lo soñé. Ay, no me acuerdo. Bueno, no importa. Sí, sí, sí. Espérate, a ver. Ay, arroz chaufa y camarón. ¿Quién es? No sé. A ver. Ah, ¿quién es? Nada. De... Del trabajo. Ay. ¿Te tienes que ir? No. No. ¿Por qué me voy a ir si estoy con la... Con la chica más linda del mundo? Ay, te adoro. Pollo con verduras. Y chafa. Y tamarito. A ver. El menú. ¿Qué? Mmm. 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 Esta chifa... Está delicioso. Sí, debimos venir antes. Tú, pues, que te haces de rogar. No. Y no me dabas bola. ¿Te imaginas si me hubieras hecho caso hace un mes? ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos? A ver, ¿cómo te lo digo? Mmm. Tú serías mi guantancito. Y yo sería tu enrolladito de tipacay. ¿El trabajo otra vez? Sí, sí. El trabajo. Teresa. Me necesitan. ¿Te tienes que ir? Cierro los ojos. Sí, sí. Lo siento. Me tengo que ir. Sí. Ay, mano. ¿No te quedas para la sobremesa? Sí, sí. Me quedo, me quedo, me quedo. Tú eres mi enamorada. Sí, me quedo. Punto. Se acabó. No te vas a reír, mamá. No, no, no. No, no, no. Sí, sí. Muah. Mira. Ya no puedo sacarte de mi mente. Quiero estar contigo. Ahora vamos a darles que termos ya llegó. Ay, ¿te gustó el chifa? Es el mejor chifa que he tenido en mi vida ¿En serio? Sí, sí, hay que repetirlo Ay, te amo Espérame, debe ser del canal No, no voy a hacer que haya una noticia Ay, pero ¿Quién te manda tantos mensajes? Ay, qué pesados los del canal Sí, sí, eso, eso No, no voy a hacerles casos Ahí está, se acabó Venga, vamos He intentado de todo para olvidarte Sacarte de mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!